3, 2, 1, tiempo Oye hermanos, si es que yo te follo de gratis Y esto es como la teoría de Darwin Eres un mono encerrado en un parking No sé si es un peinado bonito o esto es un circuito de rallies Yo la verdad como lo hago sobre luz Tengo estilo bueno y te supero en altitud Y la verdad que hablas de que follo de gratis Yo ya ostias, cobra más que una puta de luz Ey, pero chico, ¿quieres rapear bien? Al menos quieres dar un poco tu nivel Ya que te apuntas, da el cien por cien No me follo de gratis, has pagado euros y lo acabas de perder Ah, que te calles, que tú te trabas, gilipollas Y es que la verdad, yo me monto mi paranoia En serio, la verdad, poco me aguantas ¿Cómo vas a follar si esa puta mierda ficha no se te levanta? La verdad que no tienes salida Hermano, yo te gano y yo me cago en tu vida Si no rapeo bien es porque venió con fiebre Y es irónico que seas tú el que hoy deliras A ver, pero que no seguís las instrumentales Es un dos por uno Así que chavales, me da igual lo que diga Vienen rimas arraudales No me cuentes tus traumas personales Mis traumas personales Los mismos que tú tienes en tus actos sexuales Te vas pa' casa si es que eres poca cosa Se te pisa y se desliza Por eso te escupe prosa Te escupe prosa, tú lo sabes maricón Mis rimas preciosas en cualquier competición Tú eres la cosa o no sé lo que eres cabrón No me hable trauma si tu apellido es Bretón Bretón y tú eres un infeliz Para colmo no sé quién eres Y era un pimpín Tú, farda de que te follas una bitch Pues nada, relaja esta noche paja y a dormir Si es que estoy sincero Sabes que en verdad quedo primero Si es que yo te soy sincero Hablas de colmo Pero no tienes la calma y te follo Tiri, tiri, soy Mauricio Colmenero Y yo en el rap si vengo yo soy mejor Porque nena, dentro de tu arena soy el gladiador En serio, miro a tus ojos Y creo que están más juntos Que la tibia de Gonzaga en el cuello de Crocó Última ¿Y eso a qué viene? ¿Al cuento de qué? Si dices que tú eres Mauricio Colmenero Yo soy el sonido por un pompero Somos de la calle, somos bandoleros Un ruido chavales ¡Po, po! Jurado, dármelo 3, 2, 1 Pasa, doctor, 6, 6, 6 ¡Po, po, po!